Siempre tan aguda, Carlita. Bueno, lo que pasa es que le de una platita a la Pandora. Dos palitos. Me estáis chantajeando, weón. ¿Te estoy piñando un favor? Como tú me pediste que le mentiera a tu polola. No te equivoques conmigo, Raúl. Te lo digo muy en serio. No te equivoques conmigo. Siempre tan altanero, Carlito. O sea, para ser un tipo que está siendo buscado por toda la Interpol en el mundo, te falta un poquito más de humor, por él. ¿Te lo advertí o no? ¿Te lo advertí o no, weón? ¿Qué hiciste, desgraciado? Soy un abogado, soy un hombre respetable. ¿Qué? Un abogado, soy un arro del México. ¿Qué? 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 ¿Cómo que renunciaste, Arturo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, hoy. La razón tiene un nombre, Laura Elizondo. Oh, claro. ¿Qué hizo ahora esa bruja? Logró que Gasparito, de una manera francamente ignominiosa, muy violenta, además, echara de su casa a la señora Meche, como si fuera una anciana senil. Muy, muy violento. No logró entenderlo. Pero qué horror. O sea, por eso la Meche está viviendo acá con la chela en la torre. Eso. Qué horror. ¿Pero cómo Gaspar puede permitir una cosa así, Arturo? Eh, porque Gasparito ya lo conocemos. Un corderito. Un corderito que siempre va al sacrificio. Con una inocencia que aparentemente siempre le juega muy malas pasadas, ¿no? Un corderito. Un lobo con piel de oveja. Eso es lo que yo no le creo nada a Gaspar. Esa es la verdad. Bueno, entiendo. Entiendo que usted reaccione así. Sobre todo a la luz de las últimas revelaciones amorosas de la familia Elizondo. Está bien. Lo entiendo. No la critico. Pero la verdad que Gasparito... A ver. Gasparito es un tipo muy centrado en sí mismo. Muy poco empático. En eso estamos de acuerdo. Pero no es una mala persona. No es un mal chiquillo. A ver, el amor por sus hijos lo demuestra. No ha sido un muy buen padre. No sé. Yo lo encuentro un idiota, Arturo. Esa es la verdad. Lo encuentro un idiota. Bueno, sí. Sí. Entiendo. Entiendo de dónde viene su opinión. Aunque tengo que decir que no la comparto. Arturo, pero... Tú te tienes que quedar en esa casa. No te puedes ir. Imagínate dejar solo a Laura y a Gaspar todas las cosas que pueden pasar. Y no estoy pensando en las cochinadas que se me vienen a la cabeza. Estoy pensando en cosas graves, peligrosas de verdad. Tú tienes que quedarte ahí. Gaspar, confía en ti. Tú lo sabes guiar. Lo quieres. Nosotros te necesitamos. Necesitamos a una persona sensata. Cuerda en esa casa. La me eche, yo y sobre todo los niños. La familia entera depende de ti, Arturo. Bandita, si usted quiere que la ayude con él, José Tomás, tiene que darme una oportunidad. ¿Sabes qué? No es justo que cargue con todo esto sola a usted. Una mujer maravillosa. No se lo merece. ¿Sí? 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 Chocotó. ¿Sí? He escuchado todas sus preguntas, Gafuercito. Y me temo que mi lealtad esté con su padre. ¿Ah? Mientras menos sepa de los asuntos del pasado, mejor. A ver, Bernardo, parece que no está actualizado. Pero te cuento que mi papá murió hace años ya. Y ahora soy yo el jefe de esta empresa. Don Malaquías dejó todo en manos de su prima, la señorita Laura. ¡Sí, lo sé! Lo que no sé y no entiendo es por qué hizo algo así. Si usted insiste... Bueno, por supuesto que insisto. Por eso dice venir, Bernardo. ¡Ah! José. Don Malaquías no lo consideraba capaz de mantener esta empresa a flote. Lo estaba protegiendo. Bueno, capaz o no capaz ahora soy yo el que está a cargo. Bernardo, quiero que me entregues todos los documentos que faltan en estos registros. No están ni aquí ni en mi casa. Don Malaquías era un hombre muy cuidadoso. Así que no tanto. Mi ex... Mi ex esposa encontró material más que sensible sobre los movimientos de mi padre que es la empresa. ¿Dónde los encontró? ¿Dónde está la caja? Bernardo. No, no, no. Un momento. Ah. Aquí. Aquí está. ¿Y esto qué es? Es la combinación de la caja fuerte donde Don Malaquías guardaba todos los documentos importantes. ¡Fuera! ¿Y dónde está la caja? A mí nunca me lo dijo. Ni a mí ni a nadie, que yo sepa. Hablaste con Mabel y así le entregaste la información. Por favor, Gasparcito. Mi lealtad está demostrada por muchos, muchos años de discreción. El secreto profesional me obliga. De alguna parte sacó Mabel esta información y voy a averiguar de adónde. ¿Quieres un consejo amistoso, Gasparcito? No remuevas las cosas del pasado. Don Malaquías tenía secretos que estoy seguro no le gustaría descubrir. ¿Qué es eso? 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 Me tenías preocupado de verdad. Ya, pero si estaba con el Jota me he quedado a dormir en su casa. Espera un poco. Tú estás viviendo aquí. Yo soy responsable por ti. Eh, no. Yo soy responsable de lo que me pasa. Y además nosotros nos estamos recién conociendo y yo estoy viviendo aquí y estoy trabajando. No, espera un poco, ¿ah? Entiende que hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Las reglas y el respeto. No, ¿sabés qué? No me molesté más. Está bien, ya. ¿Sabés que yo me voy a ir a duchar? Y chao, Jota. Nos vemos. Gracias por ver tu cumple. Vale, de nada. Chao. Ese es mi muchacho. Ese es mi macho cabrido, ¿ah? Hijo de tigre. Oye, ¿por qué no me haces un favorcito? No te metas ahí, gracias. Oye, no, pero si mira, o sea, de verdad yo quiero lo mejor para ti y de verdad te quiero ayudar porque, no sé, pero, o sea, si tú me lo permites. Mira, tu mamá está furiosa contigo. ¿Ya te dijo? Mira, yo, a mí me da lo mismo lo que tú hagas, pero a tu mamá no. Ya, ya, caché. Ya viene el sermón. No, no, no. Mira, si yo también fui joven y tú estás en edad para decidir por ti mismo. Lo que sí, no te puedes andar pisando la guaca solo vos. Es cosa de hacerla más piola, ¿ah? O sea, tenís que, ¿ah? O sea, si vais a hacer algo, no tenís que contárselo todo a tu mamá, ¿ah? Ojos que no ven, corazón que no sienten. Teglito, ya, terminaste, gracias. No, 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 no. Por favor, hijo, mira. Por favor, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué pasó con la universidad? Mira, debes tener tus razones. Mira, yo te prometo que te puedo ayudar con tu mamá. ¿Ah? Tú sabes que ahora ella me escucha. ¿Podemos intentarlo? Soy un bandido, un traicionero, un mal amigo, un ventajero. No, mi amor, podrás ser muy grande, pero no para aguantar esos chanchullos, esa mentira, ¿no, señor? Hasta aquí llegamos. No, está muy bien que lo hayas deseado para siempre. Pero tienes que ser fuerte, eso sí, ¿ah? Escucha, sí, amiga. Lamentablemente, cuando se rompe la confianza, es muy difícil recuperar una relación. Yo pensé que el Valerio era distinto a todos los hombres. Ay, nunca, ¿no? Si todos los hombres son iguales, piensan con la cabeza equivocada. Pues, la calentura les quema el par de neuronas que tienen ni mi hijo se sale. ¿Qué pasó con el JT? Ah, lo pillé, oye, con esa cabra agrandada de la Isabel. Oye, estaban metas las juguetes, oye, las cosas están remontadas. ¿Lo pillaste en el acto? No, faltó poco. Ellos se fueron de negativas, eso sí, pero. Una no nació ayer. Bueno, pero si el JT ya es mayor de edad, pues, Pando, él sabrá lo que hace. ¿Qué? Si con suerte sabe lavarse un calzoncillo. Ah, pero eso no es su culpa, es tu culpa, tú lo malcriaste, tú le diste pechuga hasta los cuatro años. Ya, mira, yo sé que puede que haya hecho cosas mal con él, pero es que nunca me imaginé que se iba a fijar en una cabra que, ay, con tan malas costumbres. Ay, Pando, no seas malhablada, por favor. O sea, ella es una buena niña. Además, imagínate, criarse toda la vida sin papá, sin mamá, no debe ser fácil. Lo que todos los niños necesitan, incluyendo a JT, es amor, contención, eso es todo. Sí, deja de recriminarlo todo el tiempo, déjalo que crezca, por favor, como que lo echáis para abajo. Ay, mira, lo que yo siento que ya no puedo hacerlo sola, de todas maneras. Si todas estas malas decisiones que está tomando José Tomás es porque no tiene una imagen paterna. Pero, supongo que esa imagen paterna no es el desgraciado del Raúl. bueno, lo que algo. Y me gusta, no, es su padre, tendrá que pachucar alguna vez. Oye, ¿sabían que Raúl y Juan Pablo se conocen? Ah, ¿eh? ¿Pero de a dónde? De Argentina. ¿Qué? ¿Él te dijo? No, no, se encontraron en el parque abajo y se pusieron a conversar, pero Juan Pablo estaba rarísimo, se hizo muy nervioso. Ay, qué más raro tu hombre. Misterioso, misterioso. Ay, se siempre está como diciendo cosas y después como recomponiéndola, echándose para atrás. Es rarísimo, no lo entiendo. Tú sigue tu intuición, Mabel. Escúchate, escúchate acá. Sí, no sé, cuando algo huele mal es porque se está echando a perder o derechamente está podrido. Pero, ¿saben qué, chiquilla? Si es que es así, si algo está podrido, yo tengo que ir, tengo que descubrirlo. ¿Y qué tienes pensado hacer? Me imagino lo feliz que tienes que estar tú con este nuevo descubrimiento que hizo Mabel. Ah, que pasó de ser una pobre dueña de casa, de pronto a ser una espía internacional. Es como que hubiese tenido clases con un estafador privado. No, no subestimes a Mabel, ella es capaz de eso y de hartas cosas más, fíjate. No necesita de mi ayuda. ¡Ah, mi es chica! Pero tú estás como Arjuna. Ojo, que yo no tengo nada contra Arjuna, de hecho, me encanta. Ya, mira, hagamos como que te creo, ¿ok? Mira. Plin. ¿Se puede saber qué es esto? Es un regalo de matrimonio de mí para ti con mucho amor. Para ustedes dos, la verdad. Eso sí, pienso que se merece mucho menos. Ya, si tampoco hay que pensarlo tanto, es plata. Mira, Charlie, te quedas con las dos cosas que más te gustan en la vida, Mabel y la plata. Y de paso, tú te olvidas de mí, de Gaspar y Mabel jamás se entera de la rata que tú eres. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hermoso, ¿no? No me parece tan hermoso. No lo necesito. Ay, ya, pero tú realmente te estás farreando la oportunidad de tu vida, Carlos. ¿Es ahora o nunca? Nunca, entonces. de la rata de la rata ¡Ay, qué tal, Desi! Pasan adelante. ¡Qué horror! Te trajimos un vinito. ¡Ay, gracias! Oye, gracias por la invitación. Ay, no, Guasito, gracias a ti. Imagínate, después de usarte la penthouse para el emprendimiento. O sea, mínimo invitarte una gaza. Fuimos bien ordinarias en no hacerlo antes. Hay que decirlo. Sí, sí. Y acordamos pagarte un arriendo. ¿Eso acordamos? Sí. Oye, Pando, ¡qué rico se ve todo! ¡Ay, cierto! Gracias. Mira, compré todo en el sector Gourmet del Supre para que no salgan pelando. Oye, ¿y qué estamos celebrando? ¡Ay, ábrete mientras la llamo! Permiso, yo voy a sacar un sambuicio. Mi amor, ¿me da las copas, por favor? Sí, te venimos, ¿no? Oye, por fin estamos todos. Oye, Maybel, tú ya conoces a NIEC, el Raúl. Hola. Y Juan Pablo, supe que tú también. Sí, sí, sí. Con el mundo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, 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 gracias. Qué bueno. Un pañuelo, como dicen. Oye, pero, pandita, yo pensé que íbamos a estar aquí nosotros dos bailando. No, no, es una reunión de amigos. Tenemos que aprender a ser accesibilizados por el bien de nuestro cádaro, ¿no? Ya, listo. Vamos sentándolo, ¿sí? Claro. Oye, Raúl, perdona que te pregunte, pero, ¿qué te pasó en el labio? Tienes feo ahí. Eh, muy feo, ¿eh? Sí, no, bueno, lo que pasa es que un idiota, un imbécil, un desadaptado de la humanidad me pasó a llevar, ¿no? Pero voy a tomar acciones en su contra, ¿eh? Por algo soy abogado. La ley está de mi lado también. Así que yo creo que le voy a cobrar una reindindización o indemnización más conocida. Y, bueno, si no, lo denuncio. Oye, ya, pero suelten la pepa. ¿Cómo fue que se conocieron, po, ah? En alguna maldad de haber sido cistada el Raúl Betío, po, ah? Ja, 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 ja. Claro. Ay, ¿no puede ser Juan Pablo el de las maldades? La verdad es que la historia es bien fome, es bien aburrida, no tiene nada de especial. Raúl estaba estudiando leyes en Buenos Aires y ahí nos conocimos por medio de un amigo que teníamos en común y que nos presentó. Eso es todo. Ya, pero qué fome. Cuenten bien la historia. Tú le dijiste Carlos hoy día. ¿Por qué? Ay, no, olvídalo. Olvídalo. ¿Sabés qué? Es una larga historia tremenda. Momento. O sea, perdón, perdón. Puede parecer raro esto, pero es que no me puedo concentrar viéndote la herida, cómo te dejaron la boca, ¿ah? Eso hay que desinfectarlo. Perdón, es que esto es de formación profesional, no lo puedo evitar, es como una especie de obsesión. ¿Tienes un botiquín, Pandora? Ah, sí, sí, en la pieza dentro del clóset hay una estuja azul bien a mano. ¿Te culo? En serio, no me demoro nada. Tampoco te va a doler. En serio, en serio. No tengo plata. No, no te voy a cobrar, pues, hombre. Vamos, vamos. Yo te voy a ayudar. Oye, vamos y volvemos. ¿No es bueno dejarse esa herida así, porque pueden empeorar? Toma. Píntate. Te fuiste al chancho, Carlito, ¿ah? Vos sabés que si yo hablo, el que más tiene que perder acá es tú. Ya, cállate. No tengo tiempo para tus estupideces. Ahí tenés mil euros. No hay más. Y mucho cuidado con que se te haga costumbre, ¿me escuchaste? Soy un bandido, un traicionero, un mal amigo, ventajero. La palabra siempre juega a mi favor. Soy un mentiroso que ha forjado su destino y va dejando en el camino tantos días de dolor. No soy quien quiero ser, pero soy así que le voy a hacer. Soy y sigo... Perdón, perdón, pero de verdad. Pero si es igual. Es igual a Carlito Gardel, che, ¿o no? Es igual. Oye, le falta la pura ingominada y queda peinita al tipo loco. Ya, pero dijiste que era una historia larga. Cuéntala. Sí. Es verdad, Mabel. Lo cierto es que... Con Juan Pablo nos conocimos en circunstancias... bastante tristes. Pero no creo que él quiera recordarlas, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué no hacemos un brindis mejor? Salud. No, es que perdón que sea tan aguafiesta y tan insistente, pero es que de verdad que a mí me encantaría saber las circunstancias. No creo que a Juan Pablo le moleste, ¿cierto? Recuerdo que andaba en una comisión de servicio con alguien importante de renombre. Y un día, cuando me fui a estacionar en el auto que me habían prestado, auto de gama alta, en la esquina había un tipo flaco, en justo, desnutrido, casi sin dientes. ¡Qué terrible! Se notaba que la estaba pasando mal, ese hombre. Y lo que no me esperaba, tenía acento chileno. ¿Eras tú? Claro que era él. Pero en su peor versión. Venía saliendo de la cárcel. Yo creo que tenía zapatos, pero no le alcanzaba ni para los cordones. La gente, su gente, le había dado vuelta la espalda. Y por una injusticia terrible, más encima. ¿Está bien? Tranquilo. No te recuerdes tanto. ¿Ustedes no saben las pellejerías que tuvo que pasar este hombre? Dios mío. Fue terrible. ¿Qué quieren que les diga? Y bueno, ahí a uno se le sale el chileno, el generoso, el patriota. Y bueno, creo que le pasé así como una cantidad de plata, así como algo, doscientas lucas de esa época. Un así, como dije. Generoso. Ah, filántropo. Y bueno, le ofrecí una peguita, así un trabajo, una poca cosa, para que se ganara unos pesitos de manera honrada y así pudiera salir de esa miseria y no se muriera de hambre, mi amigo. Sí. Sí, bueno, efectivamente, un poco lo que dice Raúl quizás exagera en algunas cosas, pero, bueno, afortunadamente, eso ya es parte del pasado. la vida me dio oportunidades, yo las he tomado, soy profesional, no me puedo quejar. Y lo más importante de todo es que conocí a una mujer maravillosa. Qué tierno. ¿Saben qué, chiquillos? Me encantan estos finales felices. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que brindar, por favor. Sí, claro. por la superación y por el amor, mi pandita. Salud. 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 Aunque yo no soy perfecto, pero algo me defiende, yo te dije que te iba a conquistar. Te trataste como un...